Noi, 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 No Trajería y mandamiento pa' los cuero mío Pa' que no se dejen vende el sueño del marío Pa' que cuando ellos se busquen los chapentejíos Y se pongan mami chula como han querío Me gustan los cuartos pero no soy cuero No me decotorra, soy del bajo mundo Quieres culo, depositame primero Si tu novia jode mucho, te la aparto Te ayudo a tu muchacho, yo te pinto No me dejo orden, que yo no respeto ley 2 7 Si no hay billete, no me lo metes No me decotorra porque te lo mocho 0 peche, sin gamo este me mueve No quiero un te amo, mando un te déjame Tú quieres dar una rapaíta, popóme una depositajita Tú quieres dar una rapaíta, popóme una depositajita Tú quieres dar una rapadita O ponme una depositaita No te sale chocha si no pones eso Dije que te amo, ay no, no, nada de eso No hay peso, pues se queda con su queso Hay peso, pues se le baja su queso Cara de santa con la mente de delincuenta No me pases por arriba que yo no soy puente Si te moviste, crees que yo lo hago a la mente El que se fue, se fue yo si no ando en Inter Nocha pa rosno Nocha pa rosno La Mazdoll Ellas saben Si TO drape ya no suena bebe yo para ataje Beulay Ponme las pizadas Yoüre ship Cancun préndeselas Yeah, J.P. Hey, J.P. Véndesela. Súbenlo a todo, a mi ULIGHT.